Hola a todas y a todos. Hoy tenemos acá al profesor Carlos Lazo que nos cedió una entrevista y le vamos a hacer varias preguntas de su activismo, de varias polémicas que se han dado en las redes sociales y de Cuba, de esa Cuba que él tanto quiere. Bueno, encantado Pedro de estar aquí contigo y con la audiencia que verá este programa. Aquí estamos hermano, listo. Comenzamos. Bueno profe, quiero que me responda primero si Puentes de Amor es solo Carlos Lazo porque las personas terminan siempre en ese binomio, Puentes de Amor-Carlos Lazo, relacionándolos. Entonces, ¿es Puentes de Amor Carlos Lazo? No chicos, Puentes de Amor es una idea, es un sentimiento que creo que está ahí, está en el pueblo cubano, está en la gente, está en el pueblo cubano que vive dentro de la isla y fuera desde hace mucho tiempo. Lo que ha hecho Puentes de Amor, nuestra organización como tal, es articular esa idea, es decir, ponerle acción, ponerle voz y esas voces no se las pongo yo solo. Nuestro movimiento tiene jóvenes, gente de diferentes ciudades, en los Estados Unidos mayormente, que participan en caravanas, que participan en actividades como por ejemplo las caminatas desde Miami hasta Washington D.C., la bicicletada aquella de 5.000 kilómetros y gente alrededor del mundo que se sienten parte de este movimiento, que se sienten parte de la idea de construir Puentes de Amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos y de todo el mundo, ¿no? Pero básicamente esta idea de construir Puentes de Amor y de que cese este tiempo de sanciones y de injusticia contra el pueblo cubano. Usted me habla de idea, o sea, que pudiéramos pensar que Puentes de Amor no solo se reduce a un cambio en las relaciones diplomáticas y políticas, sino a un cambio de conciencia. Exactamente. Puentes de Amor tiene que ver con un cambio o una articulación o una voz alzada de algo que existe ya, de algo que ha existido por mucho tiempo. Y es la idea de que los cubanos que salen del país, los cubanos que residimos en el exterior, que la mayoría salimos porque vamos a un país más próspero económicamente, queremos ayudar a nuestra familia, la idea de que esos cubanos que residen en el exterior pueden amar al país donde llegaron, agradecer, pero no tienen que odiar a su país natal. Es decir, usualmente la percepción es que los cubanos que residen en el exterior son anexionistas, quieren invasión para Cuba, quieren más sanciones. Bueno, eso, la noticia es, la mala noticia es que existen cubanos así. La buena noticia es que no son la mayoría. La mayoría de los cubanos que residen en el exterior quieren tener una relación normal con su familia, quieren venir acá, quieren que se respete la soberanía de Cuba, quieren que se levanten las sanciones. Bueno, profesor, hay muchas personas que sacan el argumento acá, algunas personas en las redes, de que usted fue soldado y que estuvo en una guerra. Y que, bueno, que esa razón contrasta o choca con el hecho de que usted quiera llegar a Cuba, el hecho de ser un soldado norteamericano, significa un choque para el cubano que está recepcionando su proyecto, sus ideas. Bueno, ¿qué puedo decirte? Esa es parte de la vida de las personas. En el año 2000, yo, precisamente, como parte de agradecer a mi país adoptivo, me uní a la Guardia Nacional, que es como una especie de defensa civil en el estado de Washington. Y ahí me hice médico de combate. Cuando aquello no había guerra, no había todavía ninguna situación. ¿Usted fue médico? O sea, lo que fue a hacer allí era curar. Enfermero. Le llaman médico de combate o combat médico. Y ese fue el curso que pasé como miembro de la Guardia Nacional. Es decir, el objetivo de esta Guardia Nacional, en tiempos normales, es si hay un terremoto, si hay una inundación, mandan a ayudar a los civiles. Pero vino la guerra de Irak en el 2003, y la Guardia Nacional del estado de Washington, donde yo pertenecía, terminó yendo a Irak a cubrir esto. Y yo, como médico de combate, fui a la guerra y participé en la guerra, como otros cientos de miles de norteamericanos, más de un millón de soldados norteamericanos. Y en esa guerra, y las guerras son eventos que los seres humanos nunca debían realizar. Es penoso y es doloroso la guerra. Pero en esa guerra, si se puede decir que en una guerra se puede hacer alguna labor humana, esa me tocó a mí y a los médicos de combate. Otro argumento es que Puentes de Amor no está teniendo impacto dentro de los Estados Unidos, no está sensibilizándole dentro de las instituciones norteamericanas, pero sí está sensibilizando a los cubanos. Y entonces con esto tratan de basar que usted no quiere un cambio allá, sino que está buscando un cambio acá. Mira, los puntos de Puentes de Amor son seis puntos. Y los seis puntos tienen que ver con el cambio de la política de mi país, de mi nación, donde yo voto en las elecciones, donde yo soy ciudadano, donde yo tengo derecho ciudadano. Porque si bien yo soy un nacional de Cuba que nací aquí, yo no participo en la vida política de Cuba, ni tengo interés de participar tampoco. Es decir, pero nuestro pedido es que se reabra la embajada, que, bueno, te lo dije, que se restaure el programa de reunificación familiar, que se permita el envío de remesas, que los norteamericanos puedan viajar a Cuba, que se establezcan lazos científicos y económicos entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Eso todo lo puede hacer el presidente de los Estados Unidos. El paso este dado por la administración de Biden de levantar alguna de estas restricciones es un paso positivo, pero en realidad nuestras expectativas, las expectativas de Puentes de Amor, las expectativas de todos los que luchamos por un mejoramiento de las relaciones, es que se levanten de manera unilateral todas las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano. Que Cuba sea sacada de la lista de países que patrocinan el terrorismo y que se levante el bloqueo. Eso es lo único que cumpliría. Todas nuestras expectativas y las expectativas del pueblo cubano. Eso es lo que toca. Que cese el bloqueo ya. Y por supuesto que esto tiene el apoyo de la mayoría de los cubanos fuera de Cuba y dentro de la isla, porque es un movimiento que busca aliviar la situación del pueblo cubano. También se compara mucho con los movimientos de solidaridad con Cuba en otros países. Y uno de los argumentos que he oído es que estos movimientos no han tenido el impacto mediático que ahora tiene Puentes de Amor y que, bueno, debe ser por una estrategia enemiga que trata de invisibilizar a unos y visibilizar a otros. ¿Qué usted tiene que decir de esos grandes movimientos de solidaridad con Cuba en muchísimos países que llevan años haciendo la misma petición que usted? Nosotros nos hemos nutrido de los movimientos de solidaridad también. Cuando hemos estado en Italia, por ejemplo, hemos participado con cubanos y con italianos que residen ahí en actividades, en caminatas. Cuando estamos en los Estados Unidos, igual, estar ahí levantando la voz con otros que quizás no comparten sus puntos de vista políticos es un acto de amor hacia la nación. Y el que lo entienda así, pues, bienvenido. Es decir, no es una caravana para aplaudir a líderes ni de Estados Unidos, ni de Cuba, ni de la revolución cubana, ni del estatus cubo en los Estados Unidos. Ese no es el espíritu. Y diría yo que la dirección del país, me refiero a Cuba, ha respetado esta línea que usted ahora me expresa porque el mismo presidente se ha sentado con usted a dirimir criterios, a conversar. Sí, claro. Y yo creo que agradezco muchísimo que el presidente Díaz-Canel y también funcionarios, cuando nos hemos reunido con funcionarios en mi red, siempre han sido respetuosos. Y agradezco, y los cubanos en el exterior agradecen que se entienda que los cubanos podemos tener diferentes criterios políticos o religiosos y estar unidos en el respeto a la soberanía nacional, en que Cuba haga, los cubanos en la isla, lo que decidan con la nación sin intervenciones de los Estados Unidos ni de ningún país extranjero. ¿Cómo no se cansa? Entre la duda, los ataques, las amenazas, ¿cómo no cansarse? Bueno, primero que todo, sí, recibo muchos ataques. Una de las estrategias para no saber mucho de eso es no leer los ataques. Nosotros decimos que nosotros vamos para una fiesta de amor. Y esa fiesta de amor es el día en que se levanten las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano, sobre la familia cubana, en que se levante el bloqueo. Es como ir para una fiesta, para una luz, para un guateque. El guateque está allá. Nosotros vamos para el guateque y la estrategia mía ha sido mirar para el guateque nada más y caminar para adelante. Y de una actividad a otra, y de una cosa a otra. Hay gente a izquierda o a derecha que me están diciendo, oye, ¿te queda mal la guayabera? Oye, descarado, oye. Si yo me detengo y me viro y digo, ¿eh, por qué tú me dices eso? Yo voy para allá. No, pero tú no vas para allá nada, tú vas para tal lado. Y me pongo a detenerme, no llevo al guateque. De eso se trata ocupar el tiempo. Gaste su vida en bondad, gaste su vida en hacer actos que toquen el alma humana, que cambien la vida aunque sea de una persona. El otro día yo estaba acá y estaba leyendo un pensamiento, ¿no? Que se ve mucho por ahí, de Fidel. Y el pensamiento es algo que tenía que ver con qué cosa es revolución. Y había una parte que decía que revolución es no mentir nunca. Ni violar principios éticos. Efectivamente. Y yo veo hermanos que son, que se dicen revolucionarios y fidelistas y esas cosas, que constantemente violan principios éticos y mienten. Lo que se dice de uno y ni siquiera lo que uno dice de sí mismo es lo que uno es. Uno es sus acciones. Un ser humano es su obra. Yo siempre digo y he oído y le digo a los emigrados con los que hablo, a mis amigos. Que todas las cosas que nosotros tenemos, todas las bendiciones que yo tengo como maestro. Yo trabajo en una escuela hace muchos años. Antes de eso trabajé como maestro en la universidad también. Todas las bendiciones, todo se lo debo a este pueblo. A los vecinos que me pusieron y me instalaron los valores que yo tengo y los que quiero repartir en el mundo. Los valores de bondad, los valores de entrega, los valores de solidaridad. Todo eso se lo debo a este pueblo. Bueno y para terminar voy a leerle al profe a modo de pregunta una décima que le escribió al trovador Ray Fernández en esta última visita a Cuba. Yo se la leo y el profe me responde porque también hay una respuesta. De modo jacarandoso, nunca de mala intención, cada vez que bebo ron me sale lo de curioso. No te pongas belicoso. Ay Carlos Lazo por Dios va a quedar entre tú y yo. Responde a la duda mía. ¿Tú trabajas para la CIA o trabajas para el G2? Bueno yo le respondí a Ray y le dije Ray Fernández te respondo a tu pregunta pendiente y delante de la gente ni me achico ni me escondo. Me viene de lo más hondo. No trabajo para la CIA, ni esa ni otra compañía. Mi agencia es una mayor, una que rebosa amor. Me debo a la patria mía. Este es Carlos Lazo mi gente. Síganos en YouTube. También puede seguirnos en todas las redes sociales. Aquí le dejamos los enlaces. Y nada, esto recién comienza. Nuestro canal del necio. Agradecemos al profe Lazo por cedernos a esta entrevista y por aclarar muchos de los puntos que estaban en debate. Gracias Pedro. Un placer. Un placer realmente. Y en serio.